Muy buenas a todos, estamos aquí en un vídeo que bueno vamos a hacer un trasplante, vamos a hacer una prueba para trasplantar algunas plantitas, algunas carnívoras de aquí las vamos a poner aquí y vamos a hacer la prueba de si en este recipiente y al aire libre crece más rápido que estando en el recipiente este con todas las que hay, las semillas y con esto tapadito, que esto es lo que le suelo poner siempre para que tenga la humedad por todo el sustrato entonces lo que voy a hacer es coger algunas típicas, creo yo que son las de las anascapensis típicas, que son las más grandes que tengo porque las albas por ejemplo son más pequeñitas y las espatulatas pues ya ni os cuento entonces lo que voy a coger, voy a coger algunas, lo que voy a hacer es coger algunas de estas de las típicas que bueno se pueden ver aquí y nada pues las cogeré y las trasplantaré aquí a ver que, como van tirando en este sitio, en este recipiente también deciros que las he dejado al aire libre, he gastado yo que sé unos dos días más o menos y la verdad es que tenía muchos mosquitos de estos pequeñitos, han estado bastante cazando y siendo tan pequeñitas, la verdad ya cazando ahí se puede ver los mosquitos que han ido cazando ahí se puede ver ese por ejemplo que se está moviendo también ahí se puede ver ese o ese incluso ha cerrado hasta la trampa ese de ahí ha cerrado hasta la trampa ahí arribita hay otro ese de ahí ahí hay otro que se está moviendo para que veáis la cantidad de mosquitos que que hay porque tengo unos pimientos, una guindilla están generando un montón de mosquitos y esto yo creo que nunca me había pasado también deciros que tengo unas cuantas plantas de tomate y la verdad es que esas también están soltando un montón de bichos pero aquí se puede apreciar la cantidad de mosquitos que han ido cazando un poquito más Y nada, pues simplemente lo que voy a hacer es coger una de estas, así las que vea que sean más grandecitas y voy a plantar pues unas, dos o tres creo yo que voy a plantar, más o menos, pues yo que sé, cogeré esa de ahí que es grande esa de ahí que se ve también más fácil de sacar incluso y esta de aquí también, yo creo, así que voy a ver como me las ingenio para sacarlas y cuando las tenga pues sigo probando bueno pues ya he conseguido sacarlas, no me ha costado tampoco mucho pero bueno, se puede ver aquí, no sé si se ve el regulín ahí se puede ver como la he sacado que bueno, no se me ha roto ninguna, me creía que se me iba a romper alguna pero claro no, ha ido bien le he sacado unas pinzas de estas típicas pero si se pueden coger con unas especiales pues mucho mejor porque esto al extraerlo con esto puedes cargarte alguna hojita tendrían que ser de las que son planes pero bueno, lo he hecho bastante bien, la verdad ahí se puede ver ahí otra, esa ya es más grandecita parece y ahí la otra así que las voy a coger ahora y las voy a plantar aquí que sería lo mismo, el mismo sustrato que este de aquí sería turba rubia y perlita pues esto sería más o menos un 70 de turba rubia y lo demás de perlita más o menos y lo he cogido y lo he humedecido con agua destilada y nada, pues voy a coger ahora y lo voy a plantar así que voy a plantarlo porque con una mano me viene un poco reulín voy a coger con este trocito de las pinzas y voy a abrir un huequecito y yo creo que voy a poner por tres más o menos así, ahora lo veis ahora sigo grabando bueno, pues así es como ha quedado también deciros que bueno, la verdad es que si se puede coger y trasplantar cuando sea más grande pues casi que mejor porque bueno, tienen poquita raíz todavía así es como han quedado lo he hecho con bastante delicadeza, despacito y sin romper nada y bueno, yo creo que han quedado bastante bien yo creo que han quedado bastante bien las voy a coger y las voy a rellenar aquí de agua a ver si se ve aquí las voy a rellenar esto de agua destilada o agua de ósmosis y nada, pues se van a estar completamente al aire sin estar cubiertas como estas por ejemplo que estas sí las tengo todavía cubiertas con el plástico ese y nada, pues eso cogeré, le echaré agua y a ver cómo van tirando y poquito a poco pues iré dándole cada vez más luz del sol directo y bueno, pues poco a poco adaptándolas así que nada vamos a ir viendo más vídeos de cómo van avanzando estas y estas crecen antes que las que están allí y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo